¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? El día de hoy, y como ya viste en la descripción del video, porque sé que viste, te traigo la última versión del WhatsApp Plus, así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y como siempre, sabes que te voy a traer no solamente la actualización y cómo instalarlo correctamente, porque ahora en esta última versión se instala de forma más sencilla, sino que además también te voy a explicar sus ventajas y sus desventajas. Con esta versión podrás programar mensajes para que lleguen a la hora que tú escojas, solo entramos a los tres puntitos y escoges programador de mensajes, y si por ejemplo, quieres hacerle recordar a alguien que mañana vaya a primera hora al banco, pero como son las 8 de la noche, si le dices ahorita, ¡se va a olvidar! Entonces, solo escogemos sus contactos, y una vez que escojas el contacto al que le vas a enviar el mensaje, se va a marcar aquí, el nombre del contacto. Abajo, vamos a indicar qué día queremos que se envíe este mensaje programado de forma automática. Una vez que escoges el día, ahora lo único que faltaría es aceptar, y ahora escoger a qué hora quieres que se envíe del día que has escogido. En este caso, por ejemplo, voy a escoger a las 8 y cuarto de la mañana, porque supuestamente a esa hora ya está despierto y debería ir al banco. Es decir, la idea del mensaje automático es que se envíe el mensaje a la hora que más te sirva, y se enviará automáticamente a esa hora, así tú estés durmiendo o estés haciendo otra cosa. Incluso podrás programar muchos mensajes en diferentes horarios para diferentes contactos, nomás no lo uses para molestar a la tóxica, y así de simple se programan los mensajes. También podrás ver los mensajes que te eliminaron, porque estará este icono de anulado al costado, indicándote que ese mensaje fue borrado por el usuario, pero tú lo puedes ver. Podrás ver los estados eliminados y descargarlos, haciendo clic en el botón con la flechita de abajo, y se guardará automáticamente en tu galería. Podrás ver la hora de última conexión de cada uno de tus contactos desde la pantalla principal, sin tener que entrar a ver lo que también te han escrito. Incluso podrás mandar mensajes de voz distorsionado, solo entramos a cualquier contacto, a cualquier chat, y en los tres puntitos escogemos la opción cambiador de voz. Aquí escoge el tema del tipo de voz que más te guste, en este caso escojo borracho, y ahora simplemente tenemos que volver al chat, y ahora solo hacemos clic en el micrófono. ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! Y listo, ahora vamos a esperar a que se procese, ponemos play. Y obvio que también traigo como siempre temas personalizados, como este que hice hace 10 días por el Día de la Madre. Y si no lo viste a tiempo, no te preocupes, que si me sigues en mi cuenta de Instagram o TikTok, vas a ver siempre cada vez que suba nuevos temas para que los descargues. Y obvio que esos temas lo hago según lo que tú me vas pidiendo en los comentarios. Así que si tienes un tema que te guste o que te emocione, no olvides escribirlo, que lo tomaré en cuenta para hacerlo en un próximo video. Ah, y si quieres saber cómo se descargan, pues fácil, solo tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a entrar al enlace que te dejo en el primer comentario, el cual te va a llevar aquí, a mi página web. Si bajamos un poquito, vamos a ver una explicación textual de lo mismo que te estoy explicando en este video. Aquí está el botón de descargar WhatsApp Plus, pero más abajo, como estás viendo, están todos mis temas personalizados, que son cientos, divididos por tipo. Por ejemplo, voy a hacer clic aquí para ver los temas femeninos, que son los temas que más me han estado pidiendo últimamente. Igual hay más de 50 temas femeninos, así como también hay muchos temas para cada uno de los otros tipos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver los últimos, como este que he subido de girasol, o de gato místico, o del día de la madre, y muchos otros temas que ustedes pueden ver aquí en una vista previa. Y si algún tema te gusta, solamente haces clic y ya se descargó automáticamente en tu celular. Y obviamente, si quieres una explicación mucho más a fondo sobre cómo se instalan mis temas personalizados, en la descripción del video te dejo un video para que puedas verlo al detalle. Una primera desventaja que vamos a ver es que para poder instalar este WhatsApp Plus, tenemos que desinstalar el WhatsApp normal. Pero si tú ya tenías una versión anterior de WhatsApp Plus, no tienes que desinstalar nada, ni crear una copia de seguridad, ni nada de nada. Solamente descarga el archivo que te dejo en mi página web y lo ejecutas directamente. Así de fácil. Pero por si acaso, si vas a actualizar esta versión de WhatsApp Plus, no estaría de más ir a los tres puntitos, luego vamos a las opciones de ajustes, y luego en la opción de chat, vamos a crear una copia de seguridad. Y eso sería todo. Instala directamente esta nueva versión y listo, ya estará actualizado. Pero si es la primera vez que vas a instalar WhatsApp Plus, lo que tenemos que hacer es entrar a los tres puntitos de nuestro WhatsApp. Y vamos a la opción de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats, y dentro de chats vamos a buscar en la parte de abajo la opción que dice copia de seguridad. Vamos a verificar que donde dice guardar en Google Drive, esté activo solo cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque vamos a crear una copia local y una copia en el Drive como respaldo. Le damos a guardar, y se va a crear primero la copia local. Tienes que verificar que apenas la crees, tanto la copia local como la copia del Google Drive deben tener la hora local. Si ahorita son las 6 y 13, por ejemplo, ambas deben estar con esa hora. Eso te avisará que se ha creado correctamente, ya que si ves que la copia local o la copia de Google Drive tienen otra fecha o otro horario, entonces aún no se ha creado. Y ahora sí, vamos a desinstalar el WhatsApp normal. Pero no lo desinstales de esta forma, haciendo clic directamente en desinstalar, ya que si lo haces así, esta desinstalación no va a eliminar algunos archivos temporales. La forma correcta de desinstalarlo es en la Play Store. Vamos a escribir WhatsApp. Y una vez que escojamos WhatsApp, no le vamos a dar a abrir, sino que vamos a entrar a las opciones de WhatsApp. Y aquí vamos a poder ver la opción desinstalar. Le vamos a dar a desinstalar. Y de esta forma tendremos una desinstalación más profunda. Y ahora sí, ya puedes instalar tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Entonces, una vez que entramos al enlace, vamos a bajar, no tanto hasta mis temas, sino un poquito más arriba, hasta este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y vamos a ver aquí las últimas versiones de cada uno de los desarrolladores principales de WhatsApp Plus. De AlexMod y también la de Heimods. Pero esta es la que nos interesa. Así que vamos a hacer clic acá. Y ya tenemos la descarga disponible desde Mediafire. Si es la primera vez que vas a descargar una APK, tendrás que darle permiso. En este caso, yo ya lo había descargado. Así que voy a saltarme este paso y voy directamente a la instalación. Hago clic en el instalador y me indicará si quiero instalar esta actualización. O en todo caso, esta versión de WhatsApp si es la primera vez que la vas a instalar. Una vez que lo ejecutas, la instalación es idéntica al WhatsApp normal. Incluso si ves aquí, nos indica que esta aplicación es analizada por el PlayProtect. Y de paso nos indica también que es una aplicación segura. Y ahora sí, una vez instalado, vamos a ver todas las ventajas que tiene este WhatsApp. Si vamos a privacidad y seguridad, en las opciones generales vamos a poder ocultar la última vez del visto. Pero no solamente lo va a ocultar, sino que también se va a congelar la hora de tu última conexión. ¡Qué sabrosito! Y ahora también podemos deshabilitar el reenvío de mensajes. Para que cuando reenvíes tus momazos, nadie se dé cuenta que los estás reenviando. Así que lo dejamos activado. Otra opción es indicar quién te puede llamar. Por defecto está todos, pero puedes indicar que te llamen todos, tus contactos o nadie. Me refiero a las llamadas a través del WhatsApp. En status vamos a ver la opción de ocultar la vista de estados. Para que revises los estados de tu crush y que no se dé cuenta que la estás stalkeando. También podemos activar la opción de anti-eliminar estado. Para que puedas ver los estados o historias de todos sus contactos, así hayan eliminado la historia para todos o la hayan ocultado para ti. Y otra característica es activar la opción anti-vista una vez. Para que abras los archivos multimedia de una sola vez y podrás verlos ilimitadamente. También podrás activar los click azules después de responder. Quiere decir que podrás leer los mensajes y no se marcará como que lo viste, sino hasta después de que respondas ese mensaje. Así no dejarás en visto a nadie. Lo cual es muy útil porque podrás leer los mensajes sin tener la obligación de responderlos inmediatamente. Y ahora que ya vimos sus ventajas, vamos a ver cuáles son sus desventajas. Una de ellas, como ya viste, es que tenemos que desinstalar el WhatsApp normal si es la primera vez que lo instalan. Y es más, algunos dicen por ahí también que esta aplicación no tiene cifrado de extremo a extremo. Y todos estos comentarios que dicen que no tiene cifrado de extremo a extremo, es porque no existe la opción de activar o desactivar el cifrado de extremo a extremo. Así que era fácil para muchos decir que no tenía cifrado de extremo a extremo, a pesar de que Alex Motz, en su cuenta oficial de Twitter, recordemos que Alex Motz es ruso, él decía que sí tiene cifrado de extremo a extremo. Así que hemos investigado un poquito más a fondo y sí hemos visto que en las opciones privadas de cada chat, con cada contacto que tú tengas, sí puedes ver que hay un cifrado de extremo a extremo. Así que no es tanto cierto de que no haya cifrado de extremo a extremo. Y por último, este cifrado de extremo a extremo solamente sirve para proteger tus datos en un entorno de una red social abierta. Te aclaro que Messenger, TikTok, Instagram y muchas otras redes sociales no tienen cifrado de extremo a extremo. Así que antes de preocuparnos por ver si de repente hay o no hay cifrado de extremo a extremo, cansa decir eso cada rato, ¿no? En estas aplicaciones deberíamos preocuparnos por aprender a proteger nuestros datos en una red abierta. Pero obviamente, como yo sé que tú eres muy precavido, sé que cuando te conectas a internet lo haces a través de tus datos móviles o a través de una red segura o privada. Así que no habría ningún tipo de problema ahí. Y no olvides que si quieres tener la última versión antes que todos, suscríbete a mi canal para que estés al tanto de mis próximos videos. Y si quieres un tema personalizado específico o tienes alguna duda, no te olvides que siempre leo todos los comentarios. Ahora sí, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.